Que bueno. Para la tinta de silencio. Ah, o sea, cada vez es un troquelado. Buenísimo. Ya quedan con aquellas cajas. Ah, que astutos. Ok. ¿Cuál es el grupo? ¡Genial! Aquí almas tu latita de cerveza. Ah. Esta es nuestra latita de cartón. Con la foto del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! La elaboración de la cerveza acá en Japón. Estamos viendo. Espero que esto salga porque la verdad se me acabó la batería del micrófono. Pero bueno. Vamos a estar acá viendo cómo se produce toda la cerveza. La verdad que esto va estar muy bueno. Nos vemos. Solo al ingresar al primer pasillo se empieza a sentir ese olor a cerveza fresca recién abierta. La verdad es que no tomo alcohol pero da ganas. Inmediatamente ingresamos al primer salón donde nos explican el modo de cosecha y selección de los mejores ingredientes. En el centro encontraremos cuatro mesas redondas donde se encuentran las principales semillas utilizadas para la elaboración de la cerveza Kirin. En el primer recipiente encontraremos cebada malteada base. Luego cebada malteada trapel. Y en un frasquito vemos levadura y la dejamos pasar porque la verdad engordamos de tan solo verla. Vamos directo al lúpulo. ¿Qué es? Bueno. Aporta la sensación de amargo y los aromas y sabores florales, cítricos y herbales de la cerveza. En el siguiente salón nos explican el proceso de fermentación y maceración de los ingredientes. Luego tenemos la capa final de maceración y el filtrado. Se retiran los granos de la mezcla que por lo general son filtraje. El resultado es el mosto, un líquido concentrado diluido en agua y los otros ingredientes en otros recipientes. Que necesariamente no duraron mucho la degustación así que... pero... Este es el primero. Este es el primero. Este es el primero. Luce. Bien. Acá vamos a ver qué pasó. Es medio guadito, ¿no? Está genial. Vamos a probar acá con nuestro amigo boliviano. A ver. Pablito. A ver qué es lo que te parece el primero. El primero es el culo. Maldita. Piensa. Vamos a probar. Vamos a probar. Coma mielcito, ¿no? Dulcecito. Va a ver la siguiente. ¿Eh? Vamos a probar. Es tipo agüita, ¿no? El primero es levadura. Claro. Eso lo mezclan y después... Claro. Eso lo mezclan y después calen. Gracias. ¡Ya! ¡Genial! Bueno, yo me lo trae de una. Sé que no hay prueba. Nosotros servimos de prueba, ¿no? Luego de la degustación, ingresamos a la sección del planta nueva, donde nos muestran una proyección animada sobre los tanques de fermentación, pero se aparon las luces y no se puede apreciar claramente. Así que pasemos al siguiente salón. En este salón nos explican a los grandes y niños el accionar de las moléculas, especialmente a los niños, con juegos. Pero seamos realistas, no lo entendería en español menos en japonés. Así que pasemos al siguiente. Y aquí están los alquimistas, los creadores, los elaboradores del más codiciado brebaje, los científicos de Kirin Ichigo. ¡Gracias! 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 Kirin Konbani Kirin Konbani es una compañía japonesa de que forma parte del conglomerado Mitsubishi. Su principal negocio reside en la industria cervecera y posee 15 fábricas en todo el país, aunque también elabora y distribuye otros tipos de bebidas como café o refrescos. La empresa cotiza en el índice número 225 Nikkei. Durante varios años la cerveza Kirin fue líder en el mercado nipón, pero en los últimos años ha sido superada en ventas por el grupo Asashi. La compañía cuenta con la cerveza Kirin Layer o Ichiban Shibori como sus dos marcas más vendidas. Además, se encarga de la distribución en Japón de marcas internacionales como Budweiser y Heineken. Fuera de su país, la empresa mantiene alianzas estratégicas con varias firmas de Asia y Oceanía, controlando la totalidad de la australiana Lion Nation y una participación del 48% en la filipina San Miguel Corporation, que cuenta con una importante presencia en el mercado de China. de la ciudad de China. Pero lo mejor de esta fábrica, y no lo vas a poder creer, es que al final del recorrido, puedes tomar toda la cerveza que quieras, toda la cerveza que quieras, gratis. Y allá vamos. Acá, Pablito, para la cámara. Salud. ¡Pablito que te salga! ¡Semplea! ¡Gracias! 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 ¡Semplea! ¡Canta! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en otro programa de Catarsis TV. Acá tengo una amiga que conocí acá, es en Zoom. Así que ella también tiene un canal de YouTube. Sí, gracias. Mi canal se llama Snap by Snap. Este Motel. Ah, Este Motel. ¿Y hace cuánto tiempo estamos? Yo llegué el 21 de diciembre del 2016. 6 meses. Genial. Y acá estás sola, marido, marido. Sí, caminando. ¿O dos? Sí, con mi esposa llegamos acá. Bueno, mi esposa tiene más de un año aquí acá, en el hospital Londres. Y estamos viviendo acá. Genial. ¿Qué es lo que te gustó más allá de La Paz? Ah, de la fábrica. La hora de probar cerveza. Estoy muy alcohólico, pero no. En realidad es conocer todo el proceso que lleva a producir una cerveza. Desde el proceso de la fosa, en la que se ponen todos los hops, y hasta el empaquetado de... Los ingredientes y todo está en la misma. El envasado. A mí lo que me encantó fue la... la pulcritud. En absoluto. En cada lugar, en cada reconociente hay mucho gusto. La base es que... Bueno, su canal es step by step. Step by step. Step by step. Step by step. Es como la canción de New Kids from the Block, pero es step al final. Genialmente. Y ahí les cuento un poco mi experiencia de adaptación en Google, ¿no? Porque voy conociendo prácticamente. Genial. Bueno, acá seguimos conociendo youtubers acá en Japón. Así que, bueno, hasta la próxima semana. Sí, matané. Más tema. Pablo Tomita. Bueno, no tiene canal de YouTube, pero a ver si lo convencemos, ¿no? Si lo pueden buscar en Facebook. Pablo Tomita. Pablo. Así como si lo puedes sacar en Google. Miguel. Más. Más. Más o menos. Más o menos. Sí. Sí. ¿Y qué plan? Bueno, ¿qué es lo que nos parece en Japón? Más o menos. Ahora quiero trabajar. Voy a quedar todo este año aquí. Y regresar a vosotros. Genial. A vosotros. Bueno, genial. ¿Y vos venís de acá? ¿Estás como japonés? Sí. Yo soy de Nikkei. Genial. ¿Qué es lo que te pareció acá? La primera impresión de Japón. Sí. Muy ordenado. Muy limpio. Muy bonito. Muy importante a Latinoamérica. A todo sentido. O sea, no hay tanta tecnología como uno se imagina. Pero a su vez es mucho más tranquilo y cómodo que absolutamente todo lo que usan. Es una cosa muy diferente que hay que vivirla para saber. No es el mundo del siglo XXIII. Pero a su vez tiene muchas facilidades donde uno tiene otras comodidades. Y no es tan significado como uno se imagina. Si no es tan significado. ¡No hay nada más! No hay nada más. Y no hay nada más. Sí, me distece. pero eso es otra caridad de vida es muy diferente como se ha hecho va a ser millonario pero una caridad de vida más tranquila bueno, acá estamos con todo el comité de Inglaterra un saludo, gracias sí, a mi casa se ve nos vemos y 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 jajaja bueno se ha terminado la visita a la fábrica de cerveza terminamos de comer que es redondito redondito y algunas cosas no se pueden grabar así que se tienen que guardar un poquito en el corazón así que pero la verdad estaba muy lindo muy divertido como para poder grabar ese almuerzo así entre y y y y